Y que bonita se ve haciendo coraje Que bonita cuando no me quiere hablar Que bonita su mirada de berrinche Que bonita cuando se hace del roga Que bonita se ve cuando anda bolita Que para la trompa va a decir que no Que bonita cuando le roba un besito Que bonita que es la reconciliación Pero más bonito es regalarle flores Y llevarle serenata a su balcón Escuchar su nombre y decirle te quiero Soy ranchero enamorado y trovador Por su amor chiquitita Que bonita se ve usted cuando camina Disimula y yo le empiezo a coquetear Me trae loco y voy cayendo en el exceso Su mirada creo que la empiezo a soñar Pero más bonito es regalarle flores Y llevarle serenata a su balcón Escuchar su nombre y decirle te quiero Soy ranchero enamorado y trovador Por su amor Por su amor Que bonita se miró comparte Y ahí quedamos el séptimo pecado Muchas gracias 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 Gracias